Noticiero Ciudadano La policía mexicana es acusada de ejecutar a 22 personas. Muy buenas noches, bienvenidos a su Noticiero Ciudadano, emisión estelar. Siendo las 19 horas, damos comienzo a este viernes 19 de agosto con la información. El primer mandatario Rafael Correa, durante una entrevista con medios en la provincia de Esmeraldas, trató varios temas de interés nacional y resaltó la inversión y el trabajo que el gobierno nacional está ejecutando en Esmeraldas, una de las provincias más afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. El presidente Rafael Correa mantuvo una entrevista con medios de comunicación en Esmeraldas, donde se refirió a varios temas, entre ellos la ley de solidaridad y la inversión que se ha realizado hasta el momento en la provincia tras el terremoto del pasado 16 de abril. Esa ley recién empezó a recaudar, por rápido que fuimos, el terremoto fue en abril, fue proyecto urgente, se discutió en mayo, empezó a recaudar el 15 de junio. Y mientras tanto, ¿qué se hace? Todo fue plata del presupuesto del Estado y, gracias a Dios también, créditos de contingencia, sobre todo del BID, para esta clase de situaciones, porque Banco Mundial, TICAF, son sobre todo para reconstrucción, que ya toma un poquito más de tiempo. Desde la suma total de los proyectos de Esmeraldas, asignados hasta el día de hoy, son 70 millones de dólares. Y referido al proyecto de Muisnes, son mil viviendas que se están construyendo ahí. El criterio es darle el equipamiento y todo eso que antes existía en la isla, ahora construirlo acá en continente. Asimismo, el jefe de Estado destacó las obras que el gobierno está ejecutando en la provincia, como el desarrollo de los proyectos de agua potable. Vamos a resolver un problema que no nos tocaba resolver, pero frente al abandono de Esmeraldas, dijimos presente. El proyecto va muy bien, yo he pedido informe, me dicen que va muy bien. Lo que pasa es que no es de soplar y hacer botella. Esos son proyectos que toman meses, pero ahí tenemos un cronograma, en un año me parece ya Esmeraldas tendrá agua, y en un par de años pues tendrá Río Verde y Atacames. Nos cuesta 140 millones de dólares, que no eran responsabilidad, competencia del gobierno nacional. El primer mandatario también se refirió al desarrollo minero del país, y recalcó que esta actividad es una de las grandes oportunidades para el Ecuador. Tengo un potencial minero extraordinario, pero hay gente que por fundamentalismo se opone a eso. ¿Cómo se resuelven estas cosas en democracia? Con votación, con el programa de gobierno. Yo dije en el 2013, señores, voy a aprovechar hasta el último gramo de oro, hasta el último gramo de petróleo para sacar a mi país de la pobreza, con minería responsable, con actividad petrolera responsable. Y gané una sola vuelta con el 57% de los votos. Finalmente, el presidente Correa destacó la participación de los deportistas ecuatorianos en los Juegos Olímpicos 2016. Debemos estar muy orgullosos de nuestros deportistas, ¿no? No es que nos ha ido mal. Alexandra Escobar quedó cuarta. Tenemos Iván Enderica, el mejor de Sudamérica. O sea, en muchas cosas estamos con los mejores deportistas de Sudamérica, pero el mundo es muy competitivo. Este es el tercer gabinete itinerante que se desarrolla en el país luego del terremoto del pasado 16 de abril. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. A pesar del multitudinario apoyo, el presidente de la República, Rafael Correa, agradeció al colectivo Rafael Contigo Siempre y reiteró que su decisión está tomada y que no será candidato para las elecciones del 2017. Es que profunda alegría, ¿no? Qué íntima satisfacción ver todo lo que se han jugado estos jóvenes, lo que se han jugado estos chicos, lo que han logrado. Miles de jóvenes organizados voluntariamente, 45 días, más de un millón 200 mil firmas. Eso le hace poner las barbas en remojo para la partidocracia, que con sus millones... Álvaro Novoa, con sus millones, creo que ha reunido 150 mil, 180 mil firmas para su partido adelante, Ecuador adelante. Entonces, imagínense qué deben estar sintiendo todos los sufridores de siempre. Entonces, para mí, mi más profunda gratitud, y es una alegría muy íntima, muy profunda, muy integral, la que uno siente al ver la acción de estos jóvenes que contra viento y marea, porque puede preguntarle a ellos, ojalá los puede entrevistar algún día a Pamela, me mandó una carta muy sentida, contándome su experiencia y el cariño que la gente siente por esta revolución, por su presidente, pero también las agresiones, los insultos de los mismos de siempre. Como van las cosas, yo tengo la profunda convicción, no es arrogancia, no es dormirse sobre los laureles, no es exceso de confianza, es absoluta confianza en el pueblo ecuatoriano de que vamos a ganar la presidencial en 2017. Tenemos cuadros de sobra y, sobre todo, pues con la colaboración también de la oposición, de que a día está peor. En Esmeralda se desarrolla el gabinete itinerante 114. En estos espacios, el gobierno acerca la gestión del Ejecutivo a la ciudadanía. Los gabinetes itinerantes son espacios de democratización, análisis estratégico y toma de decisiones entre el presidente de la República, Rafael Correa, y los ministros de Estado. Importante porque puede visualizar las obras que se están desarrollando en este territorio, del auge del país, y además compartir con la gente de aquí. Porque nos permite ver que efectivamente él quiere estar en territorio, quiere estar con la gente, y sobre todo se preocupa de la necesidad del pueblo. Bajo este ejercicio participativo de la democracia, todo el gobierno se moviliza a diversos rincones de la patria para dialogar directamente con los ciudadanos y autoridades locales, a fin de conocer sus necesidades, mientras obtienen respuestas inmediatas a dichas solicitudes. Este evento activa y dinamiza la economía y el turismo local, gracias a la visita de funcionarios públicos y medios de comunicación. Estas que podemos incluso ver nuestras inquietudes, nuestras sugerencias, acá en territorio es fabuloso, inclusive nosotros nos estamos viniendo con algunas delegaciones, lo que son presidentes, lo que son líderes de las comunidades, donde ellos mismos pueden actuar y ver el proceso, ver el estado de sus trámites en los diversos ministerios. Esta vez, la ciudad de Esmeraldas es sede del Gabinete Itinerante 114, evento participativo donde la ciudadanía y las autoridades miden los resultados del trabajo del gobierno nacional. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El Consejo Electoral de la Unión de Naciones Suramericanas y los presidentes de los organismos electorales de Sudamérica se reunieron para dialogar sobre los próximos comicios electorales en la región, además para analizar las misiones electorales. El Salón Simón Bolívar del Complejo de la Unión de Naciones Suramericanas fue sede del encuentro de los presidentes de los organismos electorales de Sudamérica. Juan Pablo Pozo, titular del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, comentó sobre la reunión. Esta es una reunión extraordinaria del Consejo Electoral de UNASUR, lo que estamos definiendo dentro de los puntos tratados tanto el día de ayer como hoy son los estatutos, las líneas de acción y el plan. 18 organismos electorales representaron a las 12 naciones que forman parte de la Unión de Naciones Suramericanas. La planificación de las misiones electorales. También hemos expresado el interés que tendría el Ecuador que para el 2017 podamos contar con una misión del Consejo Electoral de UNASUR. Eso obviamente tendrá que formalizarse a través del Pleno del Consejo. Durante el encuentro se aprobó el Plan de Acción Bianual 2016-2018 de esta instancia, con el propósito de construir un espacio para la integración, intercambio de experiencias, cooperación, investigación y promoción de la participación ciudadana, la educación cívica y la democracia. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El Gobierno Nacional entregará directamente las becas que se otorgaban a las universidades cofinanciadas. Ocho universidades del país firmaron el acuerdo. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, firmó un acuerdo con ocho universidades cofinanciadas para reformar tres artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior y su financiamiento. El objetivo de este acuerdo, según el titular de la CENESID, René Ramírez, es modificar el mecanismo de asignación de recursos para dar más becas a las universidades cofinanciadas. El mejor mecanismo, el mecanismo más eficiente es directamente pasar del subsidio de la oferta al subsidio de la humanidad, que es directamente entregar los recursos al becario a través de la universidad. Serán becas totales y también serán becas parciales en función de un requisito, en función de los recursos económicos que tenga el ciudadano web estudiado. Será el mecanismo a través del cual se entregará la beca principalmente a las personas de escasos recursos económicos directamente. Por su parte, Fernando Ponce, rector de la Universidad Católica, resaltó el diálogo que ha existido con el Gobierno Nacional. Es el significado de este encuentro, de este consenso. Estado, sociedad civil, iglesias, colaboramos todos por un solo objetivo que es la educación como un público. Sobre todo, la democratización de la educación. El hecho de que estudiantes de escasos recursos económicos puedan acceder, que no haya nadie que esté limitado por barreras económicas o de discriminación, etcétera, o de género, o de fin, que pueda acceder a la educación superior. Con estos acuerdos, las universidades cofinanciadas podrían incrementar la entrega de 14.000 a 26.000 becas. De esta forma, el Gobierno sigue profundizando la participación y el diálogo con todos los actores del sistema de educación superior para alcanzar la democratización en el acceso y la universalización de la educación superior. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Katy, por esta nota. Y vamos al primer corte del día. Nos vamos, pero regresamos en breve. El Gobierno Nacional entregará directamente las becas que se otorgaban a las universidades cofinanciadas. Ocho universidades del país firmaron el acuerdo. Inicio de espacio promocional. No te pierdas esta noche a las 21 horas desde la Plaza Cívica de Esmeraldas. Noche cultural por Tele Ciudadana. fin de espacio promocional. Gracias por seguir en nuestra compañía. Según estudios técnicos, Ecuador posee un gran potencial minero. Por ello, el Gobierno ha planteado explotar de manera responsable esos recursos para emplearlos en el desarrollo del país. Uno de esos proyectos es Río Blanco. Río Blanco es el primer proyecto de minería mediana que se lleva adelante en el país. De acuerdo a estudios técnicos, Ecuador posee un gran potencial minero. Por ello, el Gobierno Nacional ha planteado explotar de manera responsable estos recursos. En este sentido, el presidente Rafael Correa aclaró varios detalles sobre el tema durante su encuentro con medios de comunicación locales en su visita a Esmeraldas. Hoy nos dicen que esperemos por este supuesto informe que lo pidieron tarde. Nosotros tenemos nuestros estudios en que, ¿cómo vas a creer que vamos a permitir que se afecten fuentes de agua? Por favor, peor para Cuenca. ¿A quién se le puede ocurrir esa barbaridad? Ah, en los estudios. Pero pidieron estudios a última hora. Este argumento también lo sostiene Javier Córdoba, ministro de Minería. Después de más de una década de que ese proyecto inició exploración, encontró un depósito, por eso Mediana Minería, porque no es un depósito gigante como Fruta del Norte, por ejemplo, aquí hablamos de 600 mil onzas de oro. Y lo que hemos hecho es precautelar a través de la licencia ambiental del Ministerio del Ambiente y la Secretaría Nacional del Agua que se precautelen absolutamente todos los temas que tengan que ver con medio ambiente y con agua. La ley de minería establece que el 70% de las regalías se deben destinar para el desarrollo local. En este sentido, se han anticipado alrededor de 30 millones de dólares a la SUAI, de los cuales 7 millones se han destinado a las comunidades que se ubican alrededor del proyecto Río Blanco. A veces se nos negaba muchas oportunidades, y dando gracias a Dios se hizo esto ahora y creo que es una nueva oportunidad que se nos dio a todo el mundo, o sea, a todos los de aquí al menos del sector. El proyecto Minero Río Blanco cuenta con una inversión de 28 millones de dólares y generará 400 empleos directos y más de 100.000 indirectos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Artistas y representantes de los medios se reunieron para llegar a un consenso que les permita promocionar su música y dar cumplimiento al artículo 103 de la Ley de Comunicación. Artistas ecuatorianos y representantes de medios de radiodifusión se reunieron en las instalaciones de la Superintendencia de Información y Comunicación Supercom para promover la música nacional. El superintendente Carlos Ochoa manifestó que esta iniciativa se suma a otras acciones que lleva adelante esta entidad. Estábamos generando conciertos a nivel nacional, tuvimos la oportunidad de dar a conocer cerca de 1.200 artistas, muchos de ellos inéditos. Estamos iniciando con estos que denominamos nosotros los mini conciertos uno por uno, es decir, poner en contacto la oferta, es decir, los músicos nacionales con la demanda, que es decir, las radios, los medios de comunicación. Como parte de esta jornada se establecieron rondas de diálogo entre los exponentes musicales y productores radiales, quienes consideran vitales estos espacios para el desarrollo de los artistas nacionales. Es algo súper chévere, algo muy bueno que no se ha hecho hace tiempo, es algo muy bueno para el artista ecuatoriano. Para nosotros los artistas este es un medio fundamental porque a través de este estamos siendo valorados como artistas y está siendo valorado nuestro aporte musical. Lo que hacemos es escucharlos a los artistas que nos cuentan sus nuevos proyectos, cómo nacen sus producciones y obviamente para luego planear entrevistas en los medios de comunicación. Los cantantes y los medios convocados forman parte de la plataforma Latitud 1x1 impulsada por la Supercom, una herramienta digital gratuita que permite a los artistas cargar sus canciones en línea para que los medios que están inscritos en la misma los puedan reproducir en sus parrillas de programación. Me siento genial con esta plataforma, que yo tengo un acceso a todos los medios de comunicación sin necesidad de yo llegarles a golpear la puerta en mi tema. De esta manera se da cumplimiento al artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación que establece la difusión de al menos el 50% de contenidos musicales en los medios radiales de programación musical. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Gracias, Carolina. La Policía Nacional detuvo a tres personas que incurrirían en actos delictivos en el sur de Quito. Este operativo denominado Cachinería permitió incautar artículos de gran valor. Así, la Policía ratifica su trabajo por precautelar la seguridad de la ciudadanía. Tras seis meses de seguir los pasos de una organización delictiva, la madrugada de este jueves 18 de agosto, la Policía Nacional ejecutó de manera exitosa el operativo denominado Cachinería, en el cual detuvo una banda conformada por tres individuos del mismo núcleo familiar quienes distribuían su accionar en siete sectores del sur de Quito. Los supuestos cabecillas de la organización fueron detenidos en los inmuebles allanados. Las propiedades se encontraban saturadas de artículos como vehículos, autopartes, plasmas, equipos de sonido, electrodomésticos, entre otros. En el operativo participaron más de 135 uniformados de la Dirección General de Inteligencia, Grupo de Operaciones Especiales, Criminalística, Policía Judicial y personal del Distrito Eloy Alfaro. Las investigaciones pertinentes iniciaron a mediados del mes de febrero y estuvieron a cargo de la Unidad de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana y de la Dirección General de Inteligencia, quienes lograron reunir las evidencias suficientes para asestar el golpe final. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Vamos ahora a un segundo corte, pero en breve se estrenará la película con alas para volar el día de hoy. Una producción 100% nacional. Carolina Díaz en pocos instantes ampliará esta información. Inicio de Espacio Promocional No te pierdas esta noche a las 21 horas desde la Plaza Cívica de Esmeraldas. Noche Cultural por Tele Ciudadana. Fin de espacio promocional. Fin de espacio promocional. La Corte Suprema de Argentina frena el polémico tarifazo impuesto por el gobierno del presidente Mauricio Macri que pretendía incrementar el costo de gas. La Corte Suprema de Argentina ordenó al presidente Mauricio Macri suspender el aumento de la tarifa de gas. El gobierno anunció el jueves que asumirá el fallo. Se va a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen con las tarifas del cuadro tarifario anterior y que en los próximos días se vayan normalizando en ese sentido las tarifas, las facturas que no se han pagado y demás. El ajuste de las facturas de agua, gas, luz y transporte público buscaba reducir el déficit fiscal de 7% en 2015. Las autoridades habían anunciado los aumentos desde 200% y hasta 2.000% sin celebrar audiencias públicas con los consumidores, mismas que ahora fueron solicitadas por el alto tribunal en un fallo unánime. Estoy de acuerdo en que se vuelva atrás porque no, con los sueldos que hay es imposible pagar, sobre todo las familias más humildes. Según indicó el gobierno, las audiencias serán convocadas en tres semanas. Tras la decisión de la Corte, Argentina registró una caída generalizada de sus acciones energéticas. El gobierno de Macri calcula que en los últimos 12 años los subsidios al gas y a la luz fueron de más de 76 millones de dólares. Científicos escoceses de la Universidad de Edimburgo y la administración de la NASA diseñaron el robot Valkyrie con la finalidad de que en un futuro pueda construir un hábitat para los humanos en Marte. En cooperación con científicos escoceses de la Universidad de Edimburgo, la NASA pretende convertir su robot humanoide Valkyrie en una enorme máquina científica. Para lograr este objetivo, el androide de un metro ochenta de altura será dotado de nuevas y sofisticadas capacidades a fin de que en un futuro pueda ayudar a construir y mantener un hábitat para los humanos en el planeta rojo. La NASA construyó el hardware básico de Valkyrie antes de enviarlo a la Universidad de Edimburgo, la cual tiene una reputación mundial en el diseño de sistemas robóticos inteligentes. Los expertos escoceses tratarán de mejorar la capacidad de maniobra y de caminar de este autómata de casi 125 kilogramos de peso, lo cual representa un enorme desafío en materia robótica. Especialistas esperan que Valkyrie tenga la capacidad de interactuar de cerca y de forma segura con los seres humanos y otras máquinas cuando sea enviado por delante de las primeras misiones tripuladas en la superficie marciana que se espera comiencen en la década de 2030. Mientras el mundo entero sigue los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en este evento internacional, también se esconden las verdaderas condiciones de los trabajadores informales de una de las principales ciudades de Brasil. Las disputas en Río 2016 emocionan e involucran poblaciones de todo el mundo, pero el espíritu olímpico también esconde las verdaderas condiciones de los trabajadores informales de la ciudad. Como muchos vendedores ambulantes, Cicero debe trabajar a escondidas y vende menos durante los Juegos Olímpicos. Necesitamos espacio para trabajar. Acá nadie quiere robar. Me parece injusto lo que está haciendo la policía. No sé si sobre orden de la intendencia o del gobierno. Mandan guardias a la calle a robarnos sacando a nuestra mercancía. Pagamos alquiler. Tenemos que mantener nuestras casas y cómo hacemos nosotros para vivir cuando nos sacan todo. Ellas luchan contra la trata de personas, una problemática que puede potencializarse frente a casos de turismo sexual durante los Juegos Olímpicos, justo cuando los jóvenes están de vacaciones, fuera de las escuelas y sus padres trabajando. Estamos presentes en los Juegos Olímpicos, no adentro del estadio sino afuera, principalmente con los niños que no tienen mucho conocimiento. Pueden ser seducidos y hasta raptados. Por eso estamos atentas para denunciar cualquier acción sospechosa. El Comité Olímpico Internacional es constituido como organización sin fines de lucro y no declara públicamente su millonaria recaudación en derechos de transmisión, venta de entradas y grandes patrocinios. 50.000 voluntarios de todo el mundo se ofrecieron para trabajar a su servicio sin un salario a cambio. Exceso de horas trabajadas y mala calidad de alimentación son algunas de las razones por las que 30% de ellos dejó su puesto. Otros resistirán hasta el final del evento. Soy jubilada y pasaba mucho tiempo en casa por eso me animé a participar como voluntaria. Me inscribí en 2014 y fui convocada para trabajar en los Juegos Río 2016. Me da mucho placer, mucha gratitud y vengo con muchas ganas de trabajar. Como en el carnaval, el rol de los recolectores de basura es imprescindible en lo ambiental y sanitario. Yo y mi equipo actuamos en la prevención de accidentes para evitar, por ejemplo, que la gente se corte con vidrios en las calles o limpiando cloacas para que no haya ninguna inundación. Mientras 800 empresas envueltas en la organización de los Juegos Olímpicos son liberadas del pago de impuestos que superan un billón de dólares en recaudación para Río de Janeiro, los trabajadores invisibles que hacen posible el evento resisten en una ciudad neoliberal que no reconoce su labor. La policía mexicana está acusada de ejecutar a 22 personas en Tangajuato, mientras que a cuatro días de originarse uno de los incendios más grandes en California, aún no se puede controlar. La policía mexicana ejecutó de forma arbitraria a 22 personas en Tangajuato el año pasado. Esa es la acusación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre una operación en un rancho contra supuestos miembros del cártel Nueva Generación en mayo del 2015. Según su investigación, los agentes hicieron uso excesivo de la fuerza ante hombres desarmados y en posiciones de desventaja en un tiroteo que acabó en un total con 43 muertos, incluido un policía. La comisión acusa además a las fuerzas del orden de manipular los cadáveres, colocar armas en el lugar y falsificar otras pruebas para corroborar su versión de los hechos. La Comisión Nacional de Seguridad por su parte ha defendido la actuación de los agentes, asegurando que el uso de las armas fue necesario y en defensa propia. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán PKK reivindica los tres atentados que causaron al menos 14 muertos en el sureste de Turquía. En un comunicado del ala militar del PKK, este asumió primero el atentado contra una comisaría de las afueras de El Asig mediante un coche bomba que mató a cinco policías e hirió a más de 200 personas. Las autoridades del país repatriaron los cuerpos en un acto en el aeropuerto de esta ciudad. La provincia de El Asig es una zona que no es propiamente kurda, es un feudo del nacionalismo turco-conservador. Los otros dos ataques se produjeron en las provincias de Bitlis con seis muertos y Van con tres. Dos de los tres muertos de Van en una zona turística cercana a la frontera iraní y también con un coche bomba contra una comisaría eran civiles en un salón de fiesta de enfrente. El de Bitlis fue con una mina al paso de un convoy militar. Por cuarto día consecutivo los servicios de emergencia de California trabajan en el incendio que aún permanece activo en un área montañosa del condado de San Bernardino a unos 115 kilómetros al noreste de Los Ángeles. Los bomberos han conseguido controlar en las últimas horas el 22% del perímetro del incendio cuyo foco se sitúa en el puerto de Cajón. Sus llamas han arrasado hasta el momento más de 14.500 hectáreas obligando a evacuar a cerca de 82.000 personas de casi 35.000 viviendas. Unos 1.600 miembros de diferentes cuerpos de los servicios de emergencia se encuentran trabajando en las labores de extinción para las que cuentan además con la asistencia de 17 helicópteros. La leve mejora ha permitido en las últimas horas reabrir algunas carreteras que habían sido cortadas por la amenaza de las llamas. Hoy se estrena la película con alas pa' volar una producción 100% nacional que busca llevar un mensaje de unión y amor a las familias ecuatorianas. La producción nacional se expande en el país. En esta ocasión el productor ecuatoriano Alex Jacome de 31 años lleva a la pantalla grande la película con alas pa' volar de género cómico-dramática que contiene un mensaje de amor y de valores. Se habla mucho de la violencia contra la mujer se habla mucho incluso del machismo del hombre pero mucho de lo que cuánto un niño sufre cuando sus padres están separados muestra cómo ese niño de una manera pura y sana logra y lucha y sueña con tener a sus padres juntos. El elenco de este largometraje es 100% nacional Felipe Centeno es uno de los protagonistas él nos cuenta sobre su papel. En la película me llamo Tito y trato de unir a mis padres tiene un mensaje tan lindo que el amor nunca deja de ser. Fabio Nieves quien interpreta a Roberto también nos cuenta sobre su personaje. Van a ver a un Roberto Nieves también pues conquistador que conquista una de las pasajeras del vuelo y se enamora pues comienza una historia de amor. Amy Liger quien también participa en la película considera que las familias que la vean además de disfrutar de un momento agradable se llevarán un gran aprendizaje. Les voy a enseñar a los papás que los niños necesitan papá y mamá porque los papás nos enseñan a tener cariño amor seguridad de nosotros mismos. Alex Jacome resaltó la importancia de la ley orgánica de comunicación para el fomento del cine y la producción audiovisual nacional. La ley que es muy buena que nos ayuda a difundir que nos ayuda a dar a conocer nuestros proyectos teniendo ya esta buena ley implica la responsabilidad nosotros de productores de dar esa credibilidad para que el cine ecuatoriano siga creciendo de tener también productos buenos no simplemente la ley se hizo para exigirla. La película denominada Con alas pa' volar se estrenará el 19 de agosto en todos los cines a nivel nacional en ella la audiencia también podrá apreciar hermosos escenarios del ecuador pues se filmó en varios rincones de este país Carolina Díaz Noticiero Ciudadano y llegamos al final de esta tercera emisión de su Noticiero Ciudadano en este viernes 19 de agosto nos veremos el día lunes un buen fin de semana noticiero Ciudadano usted está viendo Tele Ciudadano tú